WTF Bueno, buenas gamers aquí de Miguel Natalia Comentando Y estamos en otro gameplay de GTA V Bueno, hoy os traigo Un glitch en vivo Para que vean que si se puede hacer Y es como hacer Vuestro carro invisible y Que ustedes sean invisibles ¿Cómo es esto? Bueno, lo primero que tienen que hacer Es tener El garaje lleno Si no tienen Garaje o tienen cualquier garaje así Cójanlo, si lo quieren hacer, claro Cojan cualquier carro en la calle Y métanlo en el garaje Para que esté todo lleno Y bueno, como pueden ver tengo Esta camioneta que me la acaba de destruir Pato acá, pero bueno La cosa es muy sencilla, tienen que tener El carro adentro Y cuando vayan los O sea, tienen que tener todos los carros adentro Y cuando les aparezca es Cuando vayan al garaje A su garaje le dice esto Garaje lleno Debes reemplazar un vehículo en el garaje Para poder guardar tu vehículo actual Bueno Lo que vamos a hacer aquí Es muy sencillo Creo que escuchen la atención Lo que tienen que hacer Es presionar X y círculo a la vez O sea, no primero X Luego círculo Ni círculo ni X No O sea, los dos a la vez Y cuando lo hagamos Apareceremos Apareceremos así Vale ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno Ahora Pato no me verá Ni en el mapa Que tenemos aquí En la esquina inferior izquierda Ni tampoco Me verá Cuando me salga del carro Ni esto Porque Ahora yo Estoy invisible completamente Aunque yo vaya de personaje Bueno Y antes deciros también Que Cuando vayas a ser invisibles Este Este Clay Solo te llega Bueno Por ejemplo De esta casa Te llega hasta acá Cuando pasas de aquí para allá Para allá Te hace Te hace otra vez O sea Te hace ¿Cómo lo puedo decir? Cuando Cuando uno se hace Cuando uno se quita la invisibilidad Bueno Que te Que te puedes volver a ver el carro Pero La gente no te va a ver a ti O sea Que No os preocupéis Si uno sale Os veréis Por unos Así Invisibles Y luego El carro se verá Pero ustedes no se verán adentro O sea Es como si Lo manejara Un Bob fantasma Y ahora lo que queremos mostraros Es esto Hacemos lo mismo otra vez No hace falta que la hayas dos veces o tres Solo que aquí Una vez la hagáis Y voy a dirigir A donde Está Pato Para que vean Que Él no me va a poder ver Así que bueno Aquí pueden ver Como ahora El carro pone otra vez bueno O sea Pues se puede ver Y bueno Mientras que Llegamos la ruta Quería decirles que Muchas gracias a todos ustedes Porque ya somos 50 en este Pequeño canal Que ha empezado hace poco Y en serio Muchas gracias El video que llevó a 400 reproducciones También muchas gracias Y espero que poco a poco Sigamos avanzando Con el canal Y nada Que en serio Muchas gracias Ya somos 50 Espero seguir más Y seguir con ustedes Para más glitches Y molestar Jugar por ahí Cualquier cosa Así que gracias Bueno Ahora Voy a estar aquí Y supuestamente Pato No me va A ver Voy a poner aquí Alante Del garaje De él Por si Ven como intenta Que intenta Como arrancar Pero no me ve Vale Ahora vamos a decir Esto Bueno Voy a poner el mensaje Aquí Y ahora voy a decir Pato que se me ve Vale Y ahora vamos a esperar A que responda Y la verdad Que es un glitch O sea Ese glitch Lo midea Hace tiempo Pero no creía Que se podía Pero Creo que este es el glitch De la otra versión Que es mucho más fácil De hacerlo Ya que creo que El otro tenía que Los altos comps Y no sé qué Pero bueno Con este glitch Puedes conseguir Que el carro Que sea invisible Por un tiempo Que tú seas invisible Hasta que mueras Una vez que mueras Vas a volver a aparecer En el radar Y vas a volver a aparecer Eeeh O sea La gente Te va a poder Volver a ver Así que Pato le hemos enviado Un mensaje Eeeh Ven como pueden ver Él ve el carro Pero creo que No me va a ver la mía Así que vamos a enviárselo otra vez Porque antes Él me dijo Que no me podía ver A mí A ver No me entra Pato Esto me va a entrar Bueno Ya que No hace caso Eeeh La cosa es así Eeeh Ahora Supuestamente Eeeh A veces Ha estado Otra zona Porque antes Estaba con un Escriptor Y me ha dicho Que yo no Eeeh Que no me podía ver O sea Si me podía ver Pero me había A mí flotando Luego Que Pato A Pato Me dijo Que no me había Pero bueno Es así El truco Es muy fácil De hacerlo Solo Vayan a la garganta En la garganta Lleno Conseguen un carro En la calle X Y círculo Y nos saldrá El glitch Y ahora vamos a comprobar Si Pato me ve Que creo que no me ve Si me está apuntando Creo que sí me ve No Vamos a ver Si le pongo un puño No 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 reacciona Vale Creo que No me está yendo No ve No ve Así que Es muy bueno En serio Ahora una vez Os muramos Si ya pareceremos Normal y corriente Como si estuamos Enojando normal Así que nada Pues es un buen truco Para trolear Un buen glitch Así que Si os ha gustado Este truco Un like Lo agradecería mucho Compartid mi canal Con vuestros amigos Si os gusta mi contenido Y nada Nos vemos en la Espera 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 Aposamos Bueno Avatar 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 Bueno Así que nada Si os ha gustado este glitch Un like Me llena mucho Y nada Nos vemos En el siguiente video Chao chao No 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 Gracias.